Un casulo, un humo intenso, humo, humo, humo que me pone menso, no pienso, solamente engancha, la que me arrebatan y mi mente daña. Humo, humo, humo intenso, humo, humo, un casulo, humo, 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 muy intenso, humo, humo, un casulo, humo, humo, humo. La guagua como que se inunda, no es que esta tintea no te confunda, hasta en un casulo voy en segunda, y no subo de treinta, es como si voy en cámara lenta, la boca se capa, se me lamenta que la peste me la noto, y siento que me están tirando fotos, boten las pistolas y los motos, yo creo que hay un bloqueo, y tengo un arrebato feo, feo, no es una reverse en el paseo. No sé por qué, cada vez que salgo a guiar, el humo no me deja pensar, es como si se apodera de mí, se apodera de mí, y me ayuda a desplegarme de aquí. No sé por qué, cada vez que salgo a guiar, el humo no me deja pensar, es como si se apodera de mí, se apodera de mí, y me ayuda a desplegarme de aquí. Humo, 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 con azul. Humo, 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 con azul.